muy buenos días tardes y noches gente de youtube mi nombre es un boxon y en esta ocasión les traigo el unboxing del gtc de griffin bueno cuando veamos lo que hay alrededor de la caja podemos ver que en el lado hay un poco de información acerca de este helicóptero control remoto puede ser un poco de el poder y más abajo el rango este tiene que saber que es un helicóptero para uso interno este no no creo que sirva mucho si lo prueban afuera cuando vemos la parte de atrás hay un poco de información sobre cómo usar el control remoto que vamos a ver más adelante es súper simple la instalación de este helicóptero pues fue hecho para un poco para un uso de cual de todas las edades y al otro lado de la caja podemos ver la imagen de la aplicación y un poco más de información acerca de este helicóptero y aquí podemos ver la compatibilidad con ciertos dispositivos bueno ahora pues sigamos a sacar el producto de la caja bueno los productos al parecer pero antes de esto veamos que viene dentro esta pequeña fundita que encontramos aquí lo primero que vemos es un control usb para cargar el helicóptero dos alas de repuesto y dos alas traseras de repuesto bueno ahora pasemos del control remoto del helicóptero este es un control que el cual funciona a través de un cable auxiliar de 3.5 milímetros funcionan con cuatro baterías triple a las cuales se insertan a los lados en mi opinión este es un control muy ingenioso ya que permite el control de este helicóptero una experiencia muy fácil para todas las edades bueno ahora pasemos al helicóptero como tal este es un helicóptero el cual funciona con el control remoto que vimos anteriormente tiene una batería que dura aproximadamente de 8 a 10 minutos en mi opinión este es un muy buen producto para el precio que tiene y bueno pues crea una experiencia muy divertida para cualquier tipo de persona que sea un aficionado de este tipo de hobbys bueno hasta aquí llega el video de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden dejar su comentario en la parte de abajo no olviden dejar su like aquí les dejo al final del video y en la descripción mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en una siguiente ocasión para un nuevo box en aquí en un box son